En este tema bajamos como los chinos, guanchín, guanchún, guanchán. Traigo el remo que le gusta a la nena, lo vacil y lo comienza a bailar. Ella lo comienza a bailar. Ay, dice así, dice así. Póntense en la chispeta que yo empecé la fiesta. Manga en la botella que hay pila de mujeres en baños menores. Eh, seguimos. Dale, rompe, yo sé que tú la tienes. Dale, rompe, yo sé que tú la tienes. Dale, rompe, yo sé que tú la tienes. Yo sé que tú la tienes. Yo sé que tú la tienes. Dale, rompe, yo sé que tú la tienes. Dale, rompe, yo sé que tú la tienes. Dale, rompe, yo sé que tú la tienes. Yo sé que tú la tienes. Yo sé que tú la tienes. Que bajen los jeepetones, prende el party, estamos en fiesta Mujeres sin Brasil es que esto es hasta que amanezca No bajo con cadenas, esto está bobo, estoy frisao El man con calvajal y el chopeta de este lado Rulipi, paparado, pirazuco, la aplica, los tigueri, popi De bebe lo mío tiene que entregar, si anda con tu huevo ese no es de na' Rulipi, paparado, pirazuco, la aplica, los tigueri, popi De bebe lo mío tiene que entregar, si anda con tu huevo ese no es de na' Traigo el remo que le gusta a la nena, lo vacila y lo comienza a bailar Ella lo comienza a bailar Ay, dice así, dice así Móntense la jeepeta que yo empiezo la fiesta Manga en la botella que hay pila de mujeres en baños menores Eh, seguimos Dale, rompe, yo sé que tú la tienes Dale, rompe, yo sé que tú la tienes Dale, rompe, yo sé que tú la tienes Yo sé que tú la tienes Dale, rompe, yo sé que tú la tienes Dale, rompe, yo sé que tú la tienes Dale, rompe, yo sé que tú la tienes Yo sé que tú la tienes Y que yo sé ya tú la tienes Bajé con el chopa cuando le damos para disco en los bolsillos se siente un escape Porque le quitamos el dinero, el empaque y los cuerros se sofocan loco porque la destape Ay no, yo no caigo en ganche a las menores que se me tiran de rebote y me les plancho Sé que están sufocados, no aguantos porque estamos prendidos y no hacemos coro con banjo En este tema bajamos como los chinos, guanchín, guanchun, guanchán Eh, seguimos Dale, rompe, yo sé que tú la tienes 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 Yo sé que tú la tienes, yo sé que tú la tienes Calvajal, Guale Llano, Guale Llano En esta puerta andamos con el Chuape Leyenda de leyenda, ve Eh, seguimos Hay un bache, hay un liqueo El Chuape Razucco, La Plica, El Calvajal El man, Aleame, Andri Gran Angel Flow, La Calle Arde Manano Records, dímelo Rudy, dímelo John Dignity, Dive, Peluche Radio Anthony Cuey, ahí tú la tienes, tú la tienes El gordillo prenda Ay, si soy el bonito